¿Cuál es la regla? ¿Qué vergüenza? Bueno, es la realidad de prácticamente medio millón de familias en España. ¿Pero cómo tienen cara de hacer eso? Porque pueden, porque hay un poder político que se los permite. Pero la política es la que tiene la culpa el gobierno, porque ellos son los gilipollas más grandes que hay. Ese del que entró ahora, que es de mi tierra, yo no lo trago. Yo he dicho, pues si entra este hombre, porque yo estaba viendo que todo lo que decía, mentira. Todo lo que decía, mentira, nada más quería poder. Y ahora lo que está diciendo es mentira. Es de mi tierra, pero yo no lo trago. ¿Se refiere a quién? No, es el Rajoy. Es de mi tierra. Pero me es igual, yo soy de aquí, yo he venido aquí con 21 años, pero yo soy catalana. Porque yo quiero a mi tierra con toda mi alma, pero a Cataluña con toda mi alma la quiero, lo digo de verdad. Pero ese tío sinvergüenza nada más quería poder y lo tuvo, desgraciado. Y yo he dicho, como entre él, vamos a la ruina y vamos, y vamos para abajo. Vale, muchas gracias. No, vamos para arriba, pero vamos para abajo. Bueno, adiós.